Y ahora nos hemos metido en esta, en la primera gastroferia de Leitarte Dani. Vamos a hacer muchas cosas, de hecho tenemos actividades para todos los gustos, para todos los públicos y prácticamente todas las horas. ¿Qué os parece si vamos conociendo cada una de las tapas? Esta tapa la hemos tapado la tosta en trío, porque tenemos un trío. Tenemos piña, tenemos lechazo y tenemos pollo. Una base de pan de hogaza con un poco de chimichurri y una tapa completa. En el deseo tenemos, hoy os presentamos el bollo preñao, que es un bollo preñao normal mar y corriente. Tenemos una segunda etapa de feria, que os invito a que vengáis a descubrir el viernes en la inauguración. Es algo que nos guardamos para llamar la atención de la gente que va a venir. Bueno, nuestra tapa se llama el grial, el santo grial de la hamburguesa. Es una preparación sencilla, es una hamburguesa de buey propio de su ganadería y cecina. Bueno, acompañada de queso, tomate y lechuga y otros ingredientes que ya iremos viendo durante la feria. ¿De qué son exactamente las hamburguesas? Pues carne de buey con cecina, ¿vale? Y la panceta ibérica. Pues la tapa es un pincho, una cosa sencilla para historias de feria, un pincho sobre parrigo, que le llamamos la roja por pincho de la roja por amarillo rojo, amarillo rojo, amarillo rojo, aprovechando el mundial. Bueno, pues yo esto le llamo maritierra, ¿vale? Lleva nuestra cecina de león, queso también de león y luego bocarta y anchoa y unas marbaladas de pimiento y tomate de fresno y de mancillo en un pan de chapata. Bueno, yo os presento una hamburguesa de nuestra carta porque es a lo que nos dedicamos. Como tenemos unos amigos allí en la feria con nosotros, Cobes, pues usamos su queso derretido y bañamos carne roja. Lo acompañamos con confitura de tomate que es nuestra, casera. Esto es una terrina de foie caramelizada con manzana y un airbag con verde, o sea, con una ensalada y una brinca de frambuesa. Bueno, yo he hecho, la tapa se llama coches de choque de la feria, referencia a España y es una hamburguesa de buey con queso húngaro, cebolla caramelizada y latinado todo. Hemos querido cuidar tanto el fondo como la forma, como veis tiene forma de pato y es un pimiento relleno con una bechamel hecha con cecina y después trozos de cecina alrededor y un langostino. Y entonces le llamamos delicia de cecina charlotte. Por parte de carne y carriaño presentamos la quesadilla de carne de buey certificado de Valles de Lesla. Lleva queso cheddar, lleva jalapeños, un toque de crujiente y bueno, una salsina por ahí que hacemos a nuestro estilo. Y por parte del cielo, presentando la opción vegetariana, tenemos una ensalada que viene en una tartaleta crujiente, de canónigos, queso gorgón sola, nueces y pera, con una vinagreta de frutos rojos. Desde Cantabria hasta aquí hasta León para ofrecernos, ¿qué productos? Pues productos de Cantabria, de Santoña, concretamente anchoas y luego nuestro pincho de feria, del que tratamos de poner, es un nido de patata frita relleno de carne guisada con espárrago. ¿Y alguna anchoa también? Por supuesto, un calibre doble cero, anchoa al Cantabrico de temporada, una serie especial, tres variedades distintas de pinchos con anchoa. La feria que estamos haciendo no es una feria de invención nuestra, es un riesgo que hemos hecho, nos está costando muchísimo. Vosotros precisamente sois la excepción que nos ayudáis a creer todavía que se pueden hacer cosas y cada vez más ciudades se están incorporando a un modelo y es muy sencillo. Estamos en verano, hace buen tiempo, esperemos que haga buen tiempo, a la gente le gusta estar compartiendo en la calle y disfrutando de algo que tiene León, que tenéis vosotros y es algo que es muy difícil de encontrar y es una gastronomía absolutamente peculiar, con gente que hace muy bien su trabajo. Bueno, pues nosotros como medio de comunicación lo que queremos es que participe la gente de vuestro trabajo, que participe de vuestras elaboraciones, de vuestro producto y para eso no encontramos mejor forma que sacarlo a la calle y utilizar toda nuestra fuerza mediática para que la gente lo conozca. Muchos habéis preguntado qué hace un medio de comunicación como nuestro organizando una feria. Nuestro compromiso con la ciudad de León es poder abrir espacios donde no solo ganemos nosotros, sino poder ofrecer que otros también ganen. Nuestra feria tiene ese sentido. Hay gente que viene aquí que vamos a intentar que tenga negocio porque es la manera de hacerle nuestro cliente. Por eso hacemos esta feria y la hacemos gracias a una empresa que también es de León y que hace eventos, eventos como este, que se llama Fábrica Ideas. Bueno, pues yo ahora mismo me encuentro con Juan Pablo y con Julio Callón, concejales del Ayuntamiento de León. ¿Qué os ha parecido la presentación? Estupenda. Yo creo que se ha demostrado la profesionalidad de estos establecimientos que van a estar en la gastroferia durante los diez días de fiesta. Los hosteleros, los profesionales son la corona, pero sin el trono no podría ser posible esto. ¿Y el Ayuntamiento qué hace? El Ayuntamiento apoya. ¿Por qué? Porque tiene que estar al lado, en este caso, de los profesionales de la hostelería, de los hosteleros. Y esto va a ser un éxito seguro además. Bueno, vamos a hacer programas en directo, ya se lo hemos dicho, muchos programas en directo del Magazine Leones Así, Noticias, León, también la radio. Va a haber, como os decimos, muchos, están casi una veintena de establecimientos de León, pero también una zona infantil, los más pequeños. Juan Pablo, ¿qué nos puedes contar de esta zona para los pequeños de la casa? Yo creo que una de las pilares fundamentales de las fiestas es la música, pero otros son los más pequeños. En esta ocasión hemos elegido la sombra de la catedral para hacer una actividad infantil, la actividad infantil y familiar que solíamos hacer en el Jardín de Cid, que hemos denominado Juan de entre los Cubos, un poco por el lugar donde está y yo creo que es un sitio muy agradable para pasar toda la familia ahí a la sombra, como digo, de la catedral, y aprovechar para hacer una escapadita, seguro algún papá o alguna mamá, hacer una escapadita a la gastrofería. Juan Pablo, gracias, gracias Julio. Y hasta aquí nuestro magazine de hoy, miércoles, mañana jueves, les esperamos a las nueve y media de la noche con muchísimos otros contenidos. Adiós. Nos esperamos a las nueve y media de la noche.